Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos la revisión del capítulo número 7 de la primera temporada de RuPaul's Drag Race UK. Este maquillaje que tengo puesto hoy, todo tiene una explicación. Estaba pasando una clase maestra sobre maquillaje editorial, como que de runway, como que futurista. Y entonces nos hicieron como que todos estos ojos, digamos que modernos. Como pueden ver, las pestañas son rosadas, tengo eyeliner rojo, las sombras están difuminadas entre mates con shimmery. O sea, es algo bien loco. Pero bueno, hay que probar algo nuevo de vez en cuando. Llegué así de trabajar y dije, ni muerta que me vuelvo a hacer la cara. Así que así voy a grabar. Comenzamos inmediatamente. Tengo que decir que estoy tan feliz con el devenir de esta primera temporada. Yo a la verdad en los inicios no le tenía mucha fe, pero de hace como tres capítulos para acá ha sido un cambio tan radical que ahora yo entiendo por qué se regó el chisme de que esta era supuestamente la temporada que iba a salvar al reality. Porque es verdad que le están dando con todo. Primero, están sabiendo llegar al corazón de los televidentes haciendo estos pequeños momentos en cada capítulo que obviamente rinden tributo a cosas que han marcado un antes y un después dentro del show. Por ejemplo, para que tengan una idea de lo que quiero hablar, a donde quiero llegar, pudimos ver en este episodio que después de muchísimos años regresan una vez más con todo este tema de los mopes, de los títeres. Me encantó, de hecho lo hallé mucho más divertido que el mismísimo Reading Mini Challenge. Me encantó cómo transformaron a sus títeres, las cosas que dijeron, de verdad que estuvo súper bonito y me llevó un poquitico por la avenida de la memoria, por el Memory Lane, de recordar pues cuando el show tenía esos momentos en los que de verdad todos éramos así como unos niños babiados frente a la televisión mirando el programa. En este caso, yo en otras oportunidades ya les he compartido a todos ustedes que este reto es de hecho el que menos me gusta. No sé si recordarán que yo les dije que el Snatch Game y el de la transformación a una segunda persona pues ese como que eran de verdad los capítulos que a mí menos me gustaban y me resultaban como que más aburridos, sobre todo el del makeover porque ya es con la gente que quedan, que es casi que un grupito súper pequeño, por lo tanto. Pero ¿saben qué? Es la primera vez en la historia de este programa que este capítulo en específico a mí la verdad que me encanta que les voy a decir al punto que me gustó tanto que lo vi tres veces porque es que de verdad no sé y te voy a decir no fue ni siquiera por la fórmula, por cómo se programó el reto ya que fue llevando a hermanas y madres porque ya eso obviamente lo habíamos visto anteriormente en temporadas donde llevaron a las madres y a las hermanas de las chicas para que le hicieran el makeover eso no es primera vez que vemos esa fórmula pero no sé por qué en esta oportunidad es quizás por los temas que tocaron o por las cosas que hablaron que sí de verdad fue de verdad lo que me llegó se me hizo súper entretenido el episodio es que de verdad es increíble como quedando solo cuatro chicas aún así el capítulo estuvo tan ameno, tan entretenido tan arriba me gustó muchísimo también conocer a sus familiares la mamá de The Vivian cuando llegó sentí como que era una señora que quería decir como que hago aquí y después como que ya le entendí y vi que en verdad era la persona más dulce y más cariñosa del mundo y lo que más me gustó fue ver cómo apoya, ama y quiere tanto a The Vivian y de verdad que le sabes está ahí pues a su lado en todo lo que hace y la respeta como artista la hermana de The Vivian me encantó es ahora mismo una de mis personas favoritas hashtag goals esa relación de ellas dos hermosa se ve que las dos están más locas que una cabra de verdad que eso me gustó muchísimo y me gustó también el detalle de la que la chica llegó embarazada a grabar el episodio y por el caso de la hermana de Cheryl pues también, o sea fue muy bonita la relación se ve que son unidas que están cercanas se quieren, se respetan de verdad que todo hermoso y tenemos pues bueno el caso más controversial del episodio que ha sido casi que trending en Twitter y es la mamá de Vaga Chips que Vaga según se defiende pues su mamá es como que muy tímida es una persona introvertida socialmente por lo que literalmente Vaga tiene que ser casi que la traductora de la madre aún así la mamá llegó totalmente perdida de hecho ella no sabía ni quién era RuPaul ahora mismo a esa mujer le ponen de frente a la tigresa del oriente y ella para ella ya piensa que ese es RuPaul porque ella no tenía ni idea estaba súper nerviosa de llegar al set todo, 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 todo yo siento que en realidad todo fluyó más natural toda esa, no sé, como que digamos como que esa guerra de sentimientos o como esa relación que al parecer tiene como que un secreto detrás que hace que ellas como que se amen pero a la vez se tengan también como que un poco de respeto, de distancia yo siento que eso fue más bien trabajo de la edición de la producción del show no siento que en realidad de verdad no siento que en realidad esa relación esté quizás tan quebrantada como quisieron dar a entender aún así, bueno, pues si nos guiamos por lo que vimos obviamente sí se ve que sí hay una falta de compenetración de integración no se ve fortaleza en esa relación de madre e hijo y bueno, pues todos vimos el desastre del runway que literalmente Bagachips no dejaba hablar a su madre Miyoki por favor Bagachips no dejaba hablar a su mamá cada cosa que le preguntaba a RuPaul pues Bagachips era quien respondía o sea que de verdad que fue tan difícil de mirar todo aquello o sea, todo el capítulo casi que fue enfocado en querer darla demostrarnos a nosotros la audiencia como que era una relación que tenía algún tipo como que de problema de trasfondo al momento que te juro que yo dije wow por este tipo de edición que están haciendo me parece que es que quieren deshacerse de Bagachips y la van a votar de todas maneras bueno, las chicas se prepararon para el reto en general siento que es digamos la primera vez que veo en el show que todo el mundo si se parece porque aunque los jueces dijeron que Bagachips y su madre no tenían nada que ver una con la otra vamos a estar aquí y vamos a ser realistas eran cagaditas eran dos goticas de aguas claras cayeron sobre mis pies eran idénticas la única diferencia es verdad que una se veía un poco más chic y la otra parecía un disfraz de Halloween pero las caritas eran idénticas maricón eran cagaditas en el caso de Sherry la hermana también súper igualitas de Vivian tengo que mostrar mis respetos porque te voy a decir yo como maquillista profesional como artista del maquillaje y como drag que he hecho esto pues ya más de una década te puedo decir de que una de las cosas más difíciles que hay en este trabajo es llevar al maquillaje drag a una persona mayor es muy difícil sobre todo hay que ser muy selectivo y muy inteligente con la elección de colores teniendo en cuenta que es una persona que en primer lugar ya no está en sus años mozos tiene ya literalmente todo caído y ver que juega que le va bien como la podemos llevar a ese drag y que cumpla con la estética de lo que es el maquillaje drag pero a la vez no se vea ridícula y siento que The Vivian hizo un trabajo espectacular eso ahí si ya me demostró que tan alta es su capacidad su nivel artístico como maquillista ella no hará estos maquillajes creativos como Blue Hydrogenia pero si es muy limpia muy precisa y muy exacta yo diría casi como que The Vivian es la nueva Raven por ponerle algún tipo de calificativo de verdad que me impactó el resultado que logró con su madre y bueno pues en el caso de Divina te lo juro que fue como una especie me dio un déjà vu al video de Beautiful Liar de Beyoncé y Shakira que en las tomas tú te confundías que no sabías quién era Beyoncé y quién era Shakira me pasó igual yo me perdí yo no sabía quién era Divina y yo no sabía quién era la hermana y en general bueno una vez más una pasarela en que el buen gusto el glamour la alta costura o al menos algo bien hecho bien decente pues está careciendo se nos va quedando en deuda pero bueno ya sabemos que necesariamente buenos looks buenos trapos buenas ropas buenos armarios closets o sea sabemos que de eso se hubo pues que ausencia total en todo este season pero aún así cada cual se vio bastante decente pero si lo supieron de verdad todo el mundo vender muy bien fue bonito todo el mundo hizo buen trabajo eso es otra cosa que me llamó muchísimo la atención desde cuando nos veíamos en un capítulo de Rupert Jazz Race literalmente a cada competidora hacer un trabajo decente limpio bueno obviamente estamos en la semifinal alguien se tiene que ir a casa no todo el mundo por muy bien que hagan van a triunfar o a salir airosas digamos que el Baron fue Baron porque tenía que haber un Baron pero todo el mundo hizo muy bien me encantó el runway como cada quien vendió todo la historia como se veían en general muy bien muy bien muy bien de verdad que estas chicas carecerán de looks pero si han demostrado que tienen mucha presencia escénica y eso falta muchísimo en el ambiente drag aquí en los Estados Unidos de América y bueno pues entonces la Divina de Campo gana el reto con lo cual estoy súper de acuerdo porque es verdad que las dos hicieron un trabajo espectacular ella y su hermana en el caso de The Vivian quedó salva dejando así a Bagachips y a Sherry Hall en el Baron y aquí vuelvo a otro momento espectacular de el capítulo y fue el lip sync una canción de Amy Winehouse no podía faltar en el Drag Race de UK ya que ella es un ícono de la cultura popular de los últimos años y por supuesto que una de las mejores artistas que ha puesto los pies en esta tierra y lamentablemente la perdimos a tan temprana edad con la canción de No Tears in My Own o algo así creo que es como se llama la canción ya que digamos no fue una de mis favoritas de las producciones discográficas de Amy pero igual si la canción obviamente me es súper conocida uno de mis novios era oyendo 24 horas el disco de Amy y bueno si conocía la canción pero siento de que ese Baron ese lip sync for your life estuvo espectacularmente bueno Sherry supo ser ella y eso me gustó Sherry supo ser ella mantenerse en marca en su brand pero al mismo tiempo no exagero ella es una bailarina hizo pasos de bailarina se vio como que pero sabes no lo exageró no se vio desesperada no se vio como que tratando de tomar bocanadas de aire porque estaba en peligro no ella lo hizo tranquilamente limpio bonito preciso exacto en personaje en su estilo en su sello pero al mismo tiempo haciéndolo bien por el la parte de Bagachips que les puedo decir yo la verdad tengo que decir de que eso es una artista Bagachips interpretó esa canción espectacularmente bien lo hizo tan magistral que yo creo que probablemente ha sido la participante que mejor lip sync ha hecho en la temporada yo pensaba como obviamente nunca la habíamos visto caer en esta situación de que ella era alguien que iba potencialmente a peligrar si caía en un baron pero demostró que mira si si sabía cómo defenderse porque de verdad que si bien no intentó hacer pasos de baile que para nada iban con la canción pues con lo que hizo hizo y en creces porque su lip sync su interpretación su compenetración con la canción la forma en que la vendió como compenetraron como venían juntas incluso tomados de la mano desde el final y adelantaban avanzaban hasta la parte frontal del stage miren ese lip sync fue de verdad una joya para coleccionar en la historia de RuPaul's Drag Race ¿quién lo hizo peor? ninguna las dos hicieron espectacular lo hicieron tan bien que ambas merecían quedarse pero solo pueden pasar tres a la final y obviamente estoy muy de acuerdo en que sea Sherry Hall quien tenga que irse porque lamentablemente como mismo ella dijo ha sido el peor record en la historia de RuPaul's Drag Race de llegar literalmente a un top 4 sin haber ganado ni siquiera un solo reto entonces así se despide ella pero se veía feliz como que realizada como contenta como que no brilló pero llegó si me entienden y entonces pues bueno ya si quedó conformado el top 3 que obviamente siento es el más merecido en ese top 3 está quien merecía estar porque es verdad que han sido querramos los reconocer o no las más fuertes durante esta temporada Bagachisp Divina de Campo y de Vivien quien va a ganar no tengo ni idea es algo que puede suceder en cualquiera de las tres y uno decir ok lo merecía porque las tres han demostrado que tienen mucho talento que son personas con mucho que ofrecer que saben llevar un evento que saben utilizar un micrófono cantar actuar coser diseñar son artistas tan versátiles que la que gane lo tiene bien merecido una favorita pudiera decir quizás Divina de Campo en mi caso pero no me voy a molestar en lo absoluto si llega a ganar Bagachips o si llega a ganar de Vivien y una cosa que a mi me ha ayudado en general esta temporada de Drag Race UK es en limpiarme un poco mi mente regresar a mis inicios en los tiempos en los que tu valías por quien tu eras en un escenario no por la forma en la que tu lucías y de verdad si bien empecé siendo es que al final o sea también hay que criticar la pasarela no es que tampoco ahora nos vayamos a olvidar de ella pero el punto al que yo quiero llegar es que esta temporada me ha ayudado para realizarme de darme cuenta de que aunque tu no luzcas bien no tengas buena ropa como el caso de Bagachips que de verdad ha sido un asco en cuanto a looks toda la temporada pero yo siento de que esto me ha servido a mi para yo poder ver que aunque tu carezcas de imagen si tienes lo que se necesita y eres buen artista aun así porque no mereces la oportunidad de lograrlo todo en esta vida y de verdad que estoy muy feliz por Vaga yo sé que la he atacado muchísimo por como luce pero aun así creo que tiene muy merecido estar en este top 3 divina pues bueno siempre espectacular aun así aunque luzca ceniza aunque no sepa calentarse un poco el rostro y de Vivian que va mas siempre por lo seguro pero aun así es el mejor top 3 que pueda haber habido y de verdad que nada chicos les tengo que decir que este capítulo wow es que no se yo creo que una sola cosa negativa que pudiera decir vuelvo y repito es esta edición tan shady que le hicieron a Vaga Chiefs y a su madre como les había comentado al inicio del video esto trajo una discusión muy grande en Twitter donde mucha gente estuvo atacando a su mamá a la mamá de Vaga Chiefs y a Vaga por haber digamos que maltratado y humillado públicamente a su mamá pero ellas mismas dijeron que todo está bien que se llevan super bien que se aman con la vida de hecho la propia madre de Vaga Chiefs la ha salido a defender en varias ocasiones a raíz de todo este escándalo y obviamente entonces ya nos podemos percatar que aunque si quizás se haya mantenido cierta relación un poco fría porque no todo el mundo tiene que hacer pues de amor de abrazos y besos y cariño pues aun así las dos si están en un buen término en un buen estado saludable de su relación como madre e hijo y solo fue pues la edición tratando de buscar intriga drama y poder vender algo digamos que llamativo a la audiencia me estoy quedando con un super buen sabor de esta semifinal no puedo esperar a la próxima semana donde ya estaremos coronando a la primera soberana de Drag Race en el Reino Unido y de verdad vuelvo y repito cualquiera que sea la que gane muy merecido lo tiene espero que nos veamos entonces muy pronto para conocer que pasó durante durante la gran final y quien se alza con el título de la primera Drag Race UK Super Queen o Megastar o Nesdra Superstar whatever por favor recuerda que te puedes convertir en uno de mis patrocinadores en www.patreon.com slash Anika Leclerc muchísimas gracias a mis patrocinadores del Patreon también a la gente que me apoya por mi podcast en privado con Anika recuerda seguirme en todas mis redes sociales me encuentras como Anika Leclerc en Facebook Instagram Twitter Firework suscríbete a este canal activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas los videos de estreno comenta siempre te contesto comparte regálame un like y nos estamos viendo en una próxima oportunidad chao Chau 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 Chau